Este es el éxito que enamorará tu corazón Los fabulosos Genios, genios, genios Del amor para ti Arrepiento de esa idea tonta de darnos un tiempo Porque no eran claros nuestros sentimientos Quiero ni a vivir sin ti, no puedo Si tus ojos dicen que me aman Y los míos te extrañan, ¿para qué estar así? Y alejarse no le veo sentido Si tú sientes lo mismo que siento por ti Pude olvidarte pero no lo quise Y pude fallarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado a volver a tu lado Pero luego con quejara yo iba a besarte los labios Y pude enamorarme de otra persona Dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se llama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento, me fue lo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Aunque no somos perfectos Aquí seguimos tú y yo Aunque no somos perfectos Aquí estamos Tú, tú y yo De corazón a corazón Arrepiento Arrepiento De esa idea tanta de darnos un tiempo Porque no eran claros nuestros sentimientos Quiero ni a vivir sin ti No puedo Si tus ojos dicen que me aman Y los míos me extrañan Para que estar así Y alejarse no le veo sentido Si tú sientes lo mismo Que siento por ti Y pude olvidarte pero no lo quise Y pude fallarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado a volver a tu lado Pero luego con qué cara yo iba a besarte los labios Y pude enamorarme de otra persona Dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se llama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento, me fue lo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Aunque no somos perfectos Aquí seguimos tú y yo Y pude olvidarte pero no lo quise Y pude fallarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado a volver a tu lado Pero luego con qué cara yo iba a besarte los labios Y pude enamorarme de otra persona Dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se llama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento de otra persona Y no me arrepiento profundo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Aunque no somos perfectos Aquí seguimos tú y yo ¿Sabes qué chiquita hermosa? Báilalo, báilalo, pero suavecito Y no somos con todo el sentimiento Y con toda la seducción ¡Genius del amor!